qué tal a toda mi raza latina que me esté viendo desde venezuela de cuba de todos esos países aquí tenemos a maluma de no de nuevo a la madre güey ya se me está pegando lo brasileiro voy a tener que hacer este vídeo en dos lenguajes solamente porque sé portugués y tengo que pues demostrarles que yo soy una mera no puedo decir maldiciones porque no han pasado ni un minuto pero tenemos aquí a maluma como pueden ver con corazón y con anita esto fue en la voz méxico no sé si fue cuando maluma no todavía no era famoso no sé bueno sé nomás lo vi y dije este vídeo va a tener chingos de views porque es maluma y anita entonces de ahí no me pueden juzgar güey yo soy yo soy muy muy motivado por los números entonces vamos a hacer esto y si gente yo voy a intentar de hacer este vídeo en dos lenguas entonces por favor tenham un poco de paciencia conmigo y vamos comenzar gente no quiero hablar mucho se han sido tan intensas que los coaches no quisieron quedarse atrás y esta noche maluma y anita decidieron enfrentar esta es la primera vez que yo viajo a maluma cantar en portugués porque se ve como tetris güey no mames cabrón eran cuando cuando sale este vídeo güey como en dos mil veinte no mames como no van a tener cámaras mejores un pedacito ya no venga más con esa cuenta mami si desde el principio siempre tuve para ti nunca me avisaron cuál era el problema te gusta estar rodando por camas a ganar ahora me he hecho cuando me cambiaré el sistema andar con gata nuevo a repartir el corazón sin tanta pena ahora te digo goodbye MUITO BRIGADO MUITO BRIGADO MUITO BRIGADO MUITO BRIGADO yo solo voy a tener que cantar una una brasileira cuando me rompe el corazón güey porque está cabrón en estas callas yo estaba diciendo que yo voy a tener que decir eso a una garota brasileira cuando mi corazón mi corazón Yo nunca, yo nunca oí, no, oí, no, oí, yo nunca oí na versión en portugués. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! Eso es de fuego. Tengo miedo de decir adiós Hoy quiero repartirme un corazón Uh, 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 uh Uh, 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 uh Ahora te digo goodbye Mucho obrigado, papi, ya no hay ¿Cómo dice? Tú me partiste el corazón Eh, a mi corazón Pero mi amor, no hay problema No, no, no Y ahora puedo regalar De aquel, de aquel Un pedacito a cada negra De nuevo, ¿cómo dice, baby? Tú partiste el corazón ¿Qué, qué? Pero mi amor, no hay problema No, 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 no ¿Qué? ¿Qué, qué? Tenemos que escuchar más de ellos, bueno, mames A ver, perdóname Me está picando un chingo en mí No sé por qué me pica tanto en la cabeza, güey A la madre Ah, ah, fuck Tenemos que escuchar más de ellos Eles hacen un equipo Muy bueno Un pedacito a cada negra Solo un pedacito Maluma, baby Chime? Chime? Chime, equipo es chime, ok Eles fazem Um chime Muito bom Nova palavra que eu aprendeu Aprendi Muchas gracias, a la voz México, Chimaluma. Gente, yo tengo una pregunta. ¿Puedo decir la palabra... Aprendí una nueva palabra? ¿O tengo que decir la palabra nueva que aprendí? ¿Tiene la importancia en la orden de las palabras? Dejame saber, por favor. Eso va a ser todo para hoy. Muchas gracias por ver. Dejame saber que quieres ver en los próximos videos. Deje su comentario abajo. Todos recuerden decirme lo que quieren ver en el próximo video. Y voy a intentar hacerlo lo más pronto posible. Los amo demasiado. Yo amo todos ustedes. Y... Sin ustedes, yo no estaría aquí. Entonces... Muchos besos para ustedes. Y... Hasta luego. Hasta luego. Los amo. Y... 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 ¡Gracias!